Bueno, fíjense que incluso esto de la discusión en torno al ingreso familiar de emergencia universal con las características que ya se han planteado, si bien hay apoyos transversales por parte de la oposición y del oficialismo, de todas formas ha dado pie para que surja nuevamente la posibilidad de un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Ya en su momento la diputada Pamela Giles había presentado una iniciativa de estas características promoviendo un cuarto retiro y ahora fue el diputado Jorge Durán quien avanzó en la misma iniciativa, presentó un nuevo proyecto en la jornada de ayer, puesto que señalan que lo que se está planteando por el gobierno, tanto en ayudas para las familias como para las pequeñas y medianas empresas, sigue siendo insuficiente y es eso lo que lo motiva finalmente a presentar este tipo de iniciativas. De todas maneras, desde el gobierno ya han planteado que nuevamente esta no se trata de generar un punto de diferencia con los parlamentarios, sino más bien establecer e insistir en que las políticas públicas siendo financiadas por parte de los propios trabajadores no son el camino a seguir más aún con lo que ya ha ocurrido con todos los anteriores retiros de los fondos de pensiones. Pasemos a revisar también reacciones sobre esta materia precisamente en palabras del diputado Jorge Durán y también del ministro de Economía, Lucas Palacio. Estamos entrando a junio y no estamos viendo soluciones concretas. El famoso bono anunciado por el gobierno todavía no tiene certeza jurídica. Es por eso que el día de hoy ingresaré mi proyecto del cuarto retiro de ahorros previsionales, porque creo que la tercera ola será mucho más fuerte, porque veo cómo día a día se congestionan aún más los centros de salud. Hoy conocimos las cifras de actividad económica del mes de abril. Eso significa que existe demanda que se está reactivando nuestra economía, que existe liquidez en el mercado. Más encima, hemos propuesto al Congreso Nacional un programa de ayudas importante para la ciudadanía, para los próximos meses. Yo creo que es absolutamente innecesario seguir profundizando y seguir planteando un proyecto que ya se ha planteado tres veces y que lo que hace es socavar las pensiones de los chilenos. Bueno, los argumentos del gobierno siguen en la misma línea en lo que se intentó justificar en su momento con los anteriores retiros respecto al impacto negativo que tiene para las futuras pensiones, pero por sobre todo también respecto a quiénes son los reales beneficiados con este tipo de iniciativas, considerando que ya muchos de quienes han hecho estos retiros ya no tienen fondos en sus cuentas de AFP. Y es por eso que llaman a analizar cada una de estas propuestas con mayor calma, esperar que se vaya decantando lo que es la discusión en torno al ingreso familiar de emergencia universal, puesto que esto puede ir cambiando el escenario que se ha planteado inicialmente por parte del Ejecutivo a través de la discusión acá en el Congreso Nacional. Incluso esto podría extenderse a más familias y en eso se está discutiendo precisamente para poder ir ampliando no tan solo lo que son los montos y también las fechas en los que se pueda entregar, sino que además el número de beneficiarios y eso puede ir generando algunos cambios y mayores perspectivas respecto a los apoyos económicos en medio de la pandemia. Pero de todas maneras la visión es disímil entre quienes plantean nuevamente lo que es avanzar en torno a un cuarto retiro y también respecto a las ayudas del gobierno por cuanto señalan que son caminos distintos y van complementándose tanto para quienes han perdido su empleo o también han generado algún tipo de emprendimiento. Estos fondos pueden ser claves también para la reactivación económica según quienes defienden los retiros de los fondos de pensiones. Pasemos a revisar más reacciones en torno a esta materia en palabras del candidato presidencial Joaquín Lavín y también la diputada Pamela Giles. Bueno, respecto al cuarto, ojalá no, ojalá no, porque sabemos que esto va contra las pensiones. Ya llevamos tres retiros, hay una baja en las pensiones futuras importante, hay personas que ya no tienen nada que retirar. Yo mismo propuse una opción distinta ante el tercer retiro, que es un retiro de los fondos de sesantía, que tiene otro significado pero que le permitiría a los que no tienen nada en la AFP sacar algo de ahí. Si esto fuera así, yo insistiría con mi propuesta. Pero ojalá no se alcance a llegar a nuevos retiros sino que el ingreso familiar de emergencia sea suficientemente robusto como para cubrir y extenderlo si es necesario hasta el fin de la pandemia. Quiero recordar que el cuarto retiro lo presenté el día 26 de abril, hace más de un mes. Y por lo demás no hay ninguna contradicción entre las ayudas del IFE u otras y el cuarto retiro. Se está produciendo el mismo proceso que se produjo antes. Los diputados en goteras van a venir a caer al cuarto retiro. Necesitamos 120 diputados así que son todos bienvenidos. Y el objetivo, como lo dije desde el primer momento, es que la gente reciba su cuarto retiro en septiembre y luego vamos por el quinto retiro. Bueno, ¿cómo prosperan estas iniciativas? Casi lugar a dudas va a depender de la situación que se vaya generando con la pandemia en términos tanto de los impactos en salud que ya se están generando y que han motivado también reacciones distintas entre el Ejecutivo, la oposición y el oficialismo pero por sobre todo también respecto a los impactos económicos puesto que tal como se ha planteado en más de alguna oportunidad y tal como se observó con los anteriores retiros al principio los apoyos eran muy tímidos, sin embargo, posteriormente con el paso de los días y también ante la evidencia de los impactos económicos generados por la pandemia la mayoría de los parlamentarios, tanto diputadas y diputados como senadores terminaron entregando su apoyo a los retiros de los fondos de pensiones. Viviana, Karim. Claro, si bien escuchábamos ahí las palabras de la diputada Giles se repone el tema por parte de un parlamentario del oficialismo así que vamos a ver también qué ocurre con esta discusión del IFE que sabemos que es urgente pero también con estas ideas nuevamente que rondan en torno a un cuarto retiro. Muchas gracias Guillermo.